Goldfinger Tiene lampa es como si fuera un rey, igual que un rey. No hay tesoro seguro con él, ante el oro se vuelve cruel. No le detendrá nadie ni nada, porque su alma está enrutada, Goldfinger. El amor no existe en su corazón, su corazón. No hay tesoro seguro con él, ante el oro se vuelve cruel. No le detendrá nadie ni nada, porque su alma está enrutada, Goldfinger. El amor no existe en su corazón, su corazón. En su corazón, en su corazón, no hay amor. No hay amor, no hay amor. En su corazón, no hay amor. No hay amor, no hay amor. El amor no existe en su corazón, su corazón, su corazón, su corazón. Red nämlich el nombre del año, de los pecadores de golf canciones. Lo queаш patch con ella está enrutada, con redes sociales, shei предлагada cerrar en su corazón.